¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les habla Armando. Aquí estoy muy contento para visitarlos. Quiero platicarles de este programa que tiene mucho que ver con tu negocio. En noviembre hicimos unos websites en la clase y vinieron varios alumnos. Todo el mundo hizo su website y quiero mostrarles las estadísticas de una de esas personas. Es América. América vino, hizo su website en la clase, le encantó. Luego volvió el siguiente mes para que le ayudáramos a hacerle unos ajustes, cambios. Quería hacer cosas que no se vea cómo se ponían en su website. Y bueno, se les hicimos y ya lo que ha sido enero y febrero, pues ella ya está viendo los resultados. De hecho, los empezó a ver desde el mismo primer mes que hizo su website. Me dice Armando, ya me cayó un cliente. Llega en diciembre, me dice Armando, ya tengo otro cliente. Entonces todo eso la animó a hacer más. Su primer paso fue vender una clase, pagó 35 dólares por la clase. Y ahí empezó todo. Y ahorita ella está invirtiendo cada mes en publicidad en Facebook y en Google para promover el contenido, sus servicios y también para enviar tráfico a su website. Déjate, muestro su website y los cambios que han hecho. Entonces el sitio de ellas es este que se llama CleanCR.com. Este, no la complicamos, es un template que simplemente lo seleccionamos y le pusimos la información y las fotos de ella. Estas fotos que ves aquí son de ella. Este testimonio es con su staff y un email que le mandó una clienta. Y también creamos esta promoción de que te puede ir a limpiar a tus casas hasta 10 metenas gratis, residencial o comercial, para que veas la profesional que es ella. Le pusimos aquí las fotos a todas, donde se refleja que no es un template de así nomás, sino que tiene fotos de su compañía. Y nos vamos a la plataforma donde le decimos que fue el Website Builder. ¿Qué? ¿Cuánto le costó? Vamos a ver. ¿Con cuánto inició? Todos los que fueron a esta clase, todos iniciaron con esta herramienta y iniciaron con un dólar. Tenemos varios ejemplos de websites que están iniciando con un dólar y luego se hicieron upgrade al 11.69 y luego hasta el 16. Pero todo empezó aquí. Y eso es lo que quiero yo compartirte, de que empieces a invertir. Agarra todo lo gratis que puedas. Y también empieza a invertir. Mira, el mes pasado tuvo 460 visitas. ¿Cuántas visitas tenía el sitio y cuando inició? Pues ninguna, nomás lo visitaba ella y yo. Luego, aquí mismo te está diciendo el medio del tráfico, le dice que del área de Los Ángeles es el 30%. Y este mes, mira, todavía no llegamos ni a la mitad del mes y ya superó las visitas del mes pasado. Y aquí le dice de dónde vienen la mayoría de las visitas. ¿Sí? Si nosotros vemos las estadísticas por día, bueno, el día de hoy no pone nada porque lo pone hasta el siguiente día. O sea que podemos ver el de ayer. Mira, ayer la visitaron 37 personas. Entonces, es muy padre ver estas estadísticas. Te animas porque te das cuenta que la gente está visitando en tu sitio. Luego, te das cuenta de que no todo el mundo te va a llamar, pero pues el trabajo es aumentar las visitas para que aumente el número de llamadas. ¿Sí? Y América ya no se preocupa ya por su sitio. Este decidió contratar a Green Notion Entrepreneurs para que les sigan administrando sus campañas de publicidad en Facebook y en Google. Y pues bueno, lo que les quería al final compartir es que tomar acción te trae resultados. Así que esperamos verte pronto aquí para que tú mismo también puedas tener tu website y lo desarrolles en grande. Así que, éxito. Nos vemos pronto. Ya sabes, si tú lo quieres hacer tú mismo, visita la página Green Notion en nuevodomain.com y ahí vas a ver todos los productos y servicios que tenemos para ti.